Música 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 En Colombia no salía, en el año 53, en Colombia no huele y chana Y ella chuma muy chisana, conocía mexilana y en el país solo le salía Y ella chuma muy chisana, conocía mexilana y me acuerdan a vivir al fin Baila la cumbia mingguín, baila la cumbia mingguín, baila la cumbia mingguín Con toda la tecnología de la cumbia Y en las eslas tenemos un círculo, un rayón Baila la cumbia mingguín, baila la cumbia mingguín Baila la cumbia mingguín, baila la cumbia mingguín Baila la cumbia mingguín Gracias por ver el video.